Algo va a pasar. Bueno, hay que entender que detrás de toda crisis política y de toda crisis social, como crisis política como la que está viviendo Venezuela en estos momentos, como la que ha vivido Cuba en los últimos 50 años y la gente se podrá reír, siempre viene una solución. Detrás de toda crisis hay una solución y yo creo que no estás muy distante y muy errado de que en los próximos meses, antes de que finalice el año, pudiera venir una crisis aguda que realmente aporte soluciones a el clima y la estabilidad que está viviendo en América Latina, producto de las acciones de Hugo Chávez y también de su mentor Fidel Castro, quien recientemente ha aparecido y en mucho ha generado aquella idea de que también hay como una especie de distanciamiento o de contraposición entre Raúl Castro y Fidel Castro. Yo creo que estamos en momentos muy cruciales para la defensa de la democracia en América Latina. Que Dios te oiga y que se resuelvan los problemas, sobre todo que se resuelva el problema de Cuba. Yo creo que resolviendo el problema de Cuba, Chávez no puede resolver nada cuando se termine el gobierno cubano. Si se termina el gobierno cubano, América Latina va a resplandecer, América Latina va a cambiar y vamos a ver si Dios quiere que sea así, porque... Bueno, mira, yo he estado observando los últimos acontecimientos, claro, uno escucha las diferentes opiniones y la respeta. Yo pienso que dentro de Cuba hay un movimiento de incidentes muy fuerte, hay una gran presión que aunque quieran quitarle, los logros que han obtenido no lo van a poder hacer. Yo pienso que ha venido creciendo. Cuando he escuchado que las armas de blanco van a seguir presionando y van a seguir batallando, aun cuando muchas de ellas saldrán con sus esposos fuera del país, uno se da cuenta de que hay un sentimiento y una semilla que está sembrada y que en Cuba pudiera venir un cambio más pronto que tarde. Cuando uno también ve la actitud de los Estados Unidos, uno se da cuenta de que hay una posibilidad. Indiferentemente del pensamiento que pueda tener la gente, unos son más radicales, otros son menos radicales, yo creo que estamos a la puerta de cambio para América Latina, específicamente Cuba y Venezuela, que son los países que han presentado mayores problemas por los regímenes que nos están gobernando. Yo quisiera que a nuestros amigos televidentes nos quedan unos minutos que pudieran hablar con el Teniente Colina por el teléfono 305-754-1700, 305-754-1700, le voy a poner en el aire.